Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En lenguajes de programación, cuando empezaron se dieron cuenta de que era importante que la gente metiera los datos como los tiene que meter, ¿vale? Por ejemplo, cuando vayáis a meter un texto, que sea un texto, y cuando vayáis a meter un DNI, que sea un número, no, porque tiene una letra. Cuando vayáis a meter un dinero, sí sea un número, y pueda tener dos decimales, pero no más. Cuando haya que meter un número entero, sea entero y no tenga decimal, y cuando tenga que ser decimal, que sea decimal. No todo el mundo... Aquí. Aquí. ¿Vale? Aquí. Apagar monito. ¿Qué pasa es que te molesta para dormir, apagar monito? Y entonces uno dijo yo, vamos a hacer una cosa que es separar los datos. Tipo de datos. Si es entero, es entero. Si es decimal, es decimal. Si es un texto, es un texto. Y luego se ha avanzado con internet, porque claro, en internet, para facilitar la introducción de datos, también tienes que meter fecha. ¿Qué más tienes que meter en internet? Que te sale ya automáticamente de esto, para que tú selecciones la fecha y no tengas que escribir. Pero si no metes la fecha bien, también te lo va a decir. ¿Qué tipo de campos metéis en un formulario que también os obliga el formato? ¿O no rellenáis formularios? Las contraseñas, que salgan los puntitos, que no salga la contraseña escrita. ¿Vale? Pues eso se dio cuenta uno hace mucho tiempo y dice, no, 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 espérate, vamos a poner tipo de datos. Primer tipo de datos, un número entero. ¿Vale? Si tú no metes el dato que te está pidiendo, te va a dar un error. Algún día aprenderemos a tratar los errores, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es que si no metes el tipo bien, te va a dar un error y te fastidies. ¿Vale? ¿Algoritmo? ¿Par o impar? ¿Par o impar? ¿Pic? Escribí. Yo soy muy chulo y lo escribo así. Yo lo escribo del tirón, pero ya os digo que mejor que lo hagáis dándolo a los bloques. Leer n. ¿Y ahora? Ah, aquí no valen los tipos de datos. Porque es que esto tiene todos los tipos de datos que te dé la gana. El PCI no es bueno. ¿Qué puedo hacer? Para explicar los tipos de datos. Y esto es que se traga cualquier cosa. Eso a mí no me vale. No me vale. ¿Qué rollo, tío? Yo quiero que me valga. No me vale. Bueno, vamos a probar. Leer n. Sí. Uy, 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 uy. Sí. Los operadores están aquí, ¿vale? ¿Qué estás diciendo en matemáticas? ¿Qué estás diciendo en matemáticas? Funciona. ¿Qué funciona? 4. Uy. Aquí están las funciones que puedo meter. Sí. Y los operadores. Ahora voy a echarle un vistazo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia, mod. Vale, el mod es el resto de la división. Para saber si un número es par, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sabes si un número es par? Sí. Pero, ¿cómo lo sabes con el ordenador? Porque tú lo ves y tú sabes. Hay maneras de hacerlo. El otro día uno, que era muy listo, me dijo, si termina en 0, 2, 4, 6, 8, es par. Y si no es par, digo, el que no sabe es como el que no es, digo, no. Usa mod, que si pone nmod 2, te devuelve el resto de la división. Y si el resto es, si el resto es 0, entonces ¿qué? Muy bien. ¿Y si no? Vamos a probarlo. Dime un número. 3, es impar. ¡Oh, qué bien! Dime un número. 4, es par. Dime un número. Imagínate que el 15 es 5. Erró. No coinciden los tipos. ¿Vale? Entonces, depende lo que esté metiendo, pues puedo hacer una cosa u otra. Primer programa. Un momentito.